De Buenos Aires, de Tigre. ¿Y por qué vinieron acá? ¿Cómo vinieron con la convocatoria? Yo tengo campo acá, al lado del Fuerte Argentino, y las invitées a una mía, es mi madre. Bueno, ¿y cómo es tu apellido? Aristegui. ¿Aristegui? ¿Tenés algo que ver con los domadores o no? No, nada que ver, el mío es con Zeta. ¿Qué les parece esta cabalgata? Y bárbaro, la verdad, por ahora, ¿no? Increíble. Sí, bárbaro. Muy lindo, la verdad. ¿La hicieron desde el comienzo? Sí, sí, sí. ¿Y les costó o no? Nah, estábamos acostumbrados. ¿Estás acostumbrados ya? Sí, sí, sí. ¿Así que vienen desde Tigre? Sí, sí, sí. ¿De Tigre? No, 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 nada. De Racing. De Racing, bueno. Que la pasen bien. Bueno, gracias. ¿De dónde vienen? De Bahía Blanca. ¿La primera vez que hacen la cabalgata? Sí, la primera. ¿Qué les parece? Ah, no, está muy buena, está muy buena. ¿Paisajes ahí en el sector? Impresionante, ahí en la sierra, una locura. Bueno, y ahora viene la mejor parte. Ah, ¿sí? No, lo sabemos. Todo por comentarios. Bueno, Vivi, ¿cómo te va? ¿Qué tal y cómo vas? ¿De dónde venís también? ¿También venimos juntos? Sí, sí. ¿La primera vez? La primera vez lo vimos de casualidad por Facebook el afiche y empezamos a preguntar y acá estamos. Lindo. Tocó viento y calor, pero está bueno. No, está bueno, está bueno. Naturaleza pura. A disfrutarlo. Y gracias. Esto es muy lindo, una experiencia muy linda. La gente muy bien, muy lindo. ¿Aguanta el calor? Sí, por el viento. O sea, más o menos tenés que venir preparado para esto porque estaba anunciado. Te ha tocado un pintado por COVID. Sí, bien. Bien, muy lindo caballo de Pirincho. La gran Pirincho. Muy lindo, muy lindo caballo. Muy lindo todo, la verdad. Muy lindo. A disfrutar, ahora vamos para el lado de tu rancho. Ahora vamos para el lado de casa. O sea, después con los dolores nos quedamos ahí cerquita nomás. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao. Bueno, comentame esto, ¿cómo marcha? Bien, 10 puntos. Muchos caballos, mucha gente. La verdad que un día es bárbaro. ¿Existe completo de hacer la cabata? Sí, ya varios años. Varios años. Ahora seguís hasta Asmara. Sí, sí, hasta Asmara vamos. ¿Con la familia viniste? Sí, sí, sí. Hace una etapa uno y otra etapa la otra. Lo disfrute. Gracias.